Saludos, mi nombre es Soylimar Salcedo. En este video realizaremos un recorrido por la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fundada en el año 1621, está ubicada en la popular ciudad universitaria del sector Valle Bajo, Caracas, Venezuela. Desde su nacimiento abre sus puertas a jóvenes y adultos de todos los rincones del país. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre del 2001. Entre varias razones, una de las más resaltantes es su grandiosa arquitectura como diseño urbanístico y artístico. Según la definición de la UNESCO, el campus comprende un gran número de construcciones y edificios agrupados en un conjunto funcional y bien estructurado. Cuyo valor es realizado por obras maestras de la arquitectura y las artes plásticas modernas. La universidad es un orgullo para el país, además de su importancia para éste, ya que en sus sedes se encuentra, por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas, donde ejercen profesionales del área formados en la misma UCB y brindan sus asesorías y consultas a todo aquel que lo necesite. Por otro lado, cuenta con el Estadio Olímpico, el cual es un complejo deportivo multiuso de propiedad pública. Aquí se desarrollan actividades de alta categoría, además de ser escenario de recepción para equipos internacionales que compiten con Venezuela. Visitar la universidad es toda una experiencia. Las áreas verdes son una característica resaltante de ella. Donde se respira paz, se siente la naturaleza y frescura. Tierra de Nadie, por ejemplo, es una extensión de césped donde los estudiantes pasan el tiempo libre entre clases. Hablando desde la experiencia, es genial vivir esos momentos al aire libre mientras conversas con tus compañeros. Es importante conocer acerca de los patrimonios de nuestro país. Más importante, los patrimonios que son considerados a nivel mundial. La Universidad Central de Venezuela, a pesar de ser una casa de estudio, nos enseña mucho a nivel turístico y artístico de nuestro país. Es importante conocer sobre ella y sus instalaciones. Es por ello que los invito a recorrer el campus de la universidad y así crear sus propias opiniones acerca de lo vivido. No solo en la universidad central, también debemos turistear otros patrimonios culturales, conocerlos y reforzar nuestras opiniones acerca de ellos, para poder proyectar una mejor experiencia para aquellos que solo la escuchan. A pesar de no ser parte de esta alma mater, yo me siento orgullosa de nuestro patrimonio y esta emoción se la transmitiré a mis descendientes, los cuales espero continúen en el legado a las generaciones venideras. Y recordemos que este patrimonio siempre será la casa que vence la sombra. El día de hoy hemos estudiado a la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, en nuestro país existen muchos patrimonios culturales. Los invito a que continuemos juntos este recorrido de conocerlos a cada uno de ellos. De esta forma, autofomentaremos la cultura de nuestro país y también a nuestros allegados. Recuerda, dale like y comenta este video para tomar en cuenta las opiniones en el próximo estudio de caso. Muchas gracias.